Salí de un cerro donde estoy acostumbrado A las malas miradas, a los malos tratos Donde el mismo barrio te pone un cuatro Y te critican solamente por estar encerrado Se me puede parar el cora de pura emoción Hoy cada rola tiene dedicación Aunque cada rola salga del corazón Esta es mi vida, mi revolución No me considero guapo ni inteligente Tuve varias metas entre ellas de presidente Te puedo contar que no encajo ni mi barrio Porque es juntar a golondrinas con canarios Soy un chico del barrio que se quiere superar Para comprar una casa a su mamá Soy un chico del barrio, esto es lo que se ve Soy tan chico del barrio que pertenezco a KND Soy un chico del barrio que se quiere superar Para comprar una casa a su mamá Soy un chico del barrio, esto es lo que se ve Soy tan chico del barrio que pertenezco a KND Mi imaginación me lleva a escenarios muy chingones Mi adolescencia tiene varias desilusiones Pero no influye a que tenga innovaciones Y cada día escriba más canciones Mi disciplina no es tan buena si así la quieres ver Me cuesta concentrarme, no me cuesta comprender No tengo una buena estabilidad emocional Y toda mi estabilidad depende de una chica muy genial Yo de la escuela siento que voy, man En mis calificaciones no son tan, eh Conocida a varias razas que las drogas cayó Y su vicio fue tan grande que ya no salió O no, no es tan fácil ser joven en estos tiempos Aunque el estudio siempre es el complemento Siento que es impuro lo que estoy viviendo Con orgullo digo que ninguna droga estoy consumiendo Soy un chico del barrio que se quiere superar Para comprar una casa a su mamá Soy un chico del barrio, esto es lo que se ve Soy tan chico del barrio que pertenezco a KND Soy un chico del barrio que se quiere superar Para comprar una casa a su mamá Soy un chico del barrio, esto es lo que se ve Soy tan chico del barrio que pertenezco a KND Válido un barrio, esa colonia Donde se juntan las drogas y las mismas personas Donde el olor a moda siempre está presente Y por ser de barrio dicen que eres delincuente Mi forma de vestir no va con mi personalidad Quizás te cause un poco de observidad Las noches de freestyle son pa' pasar las horas Y ver a camaradas, siempre con la mona No tengo problemas con cholos Solamente soy un simple yolo Que busca superarse para cambiar Y que mi música se escuche a nivel mundial Quizás no tengo los tenis más bonitos Podrán decir de mí un millón de cosas los pericos Que mi relación va muy fatal O que no puedo montar bien la instrumental Tengo traumas que me siguen desde los siete Dime que está en el cruda, no sé lo que se siente Veo que viene pronto la universidad Me siento un estorbo porque no sé qué estudiar Soy un chico del barrio que se quiere superar Para comprar una casa a su mamá Soy un chico del barrio, esto es lo que se ve Soy tan chico del barrio que pertenezco a Kennedy Soy un chico del barrio que se quiere superar Para comprar una casa a su mamá Soy un chico del barrio, esto es lo que se ve Soy tan chico del barrio que pertenezco a Kennedy Coincuencia del barrio que se quiere superar Fue esa casita a Kennedy Ser bebida Que sunglasses Un chico del barrio que se quiere superar Como te encuentres Que personajes que sea Con 트레 Que Que 왜냐하면 Quîro head Estré ع